La cuestión es si la Reserva Federal debe o no retirar los estímulos. Comienza una nueva semana, pero lo hace con el mismo debate sobre si la Fed debe iniciar el conocido como tapering. Después de que el viernes el informe de empleo fuera bien interpretado por los inversores, se ha vuelto a reabrir este debate, aunque el consenso sostiene que el tapering no comenzará hasta el mes de marzo del año que viene. En este escenario de incertidumbre cobra especial importancia la comparecencia de la futura presidenta de la Fed, Janet Yellen, que va a intervenir en el Comité de Asuntos Bancarios del Senado este jueves. Dicen los expertos de Link Securities que es una buena noticia, esa buena interpretación que hicieron los inversores del informe de empleo, porque por fin se rompió la paradoja del bad news, good news, esa que decía que si los datos económicos eran malos, la Reserva Federal mantendría los estímulos. Comentan estos expertos que frente a la adicción a la liquidez de los inversores a corto plazo, se ha impuesto una visión más de medio plazo, porque este movimiento, esta buena acogida de un positivo informe de empleo, supone que los inversores ya creen que la economía de Estados Unidos puede operar sin la respiración asistida de los bancos centrales. Dicen los expertos de Link Securities, sin embargo, que ellos también sostienen como el consenso que el tapering no comenzará hasta el mes de marzo. Gracias por ver el video.